No, lo que te quiero decir es que no nos vamos a ver. Por un tiempo largo no nos vamos a ver. Ni acá, ni en la escuela. ¿Sabés? Haciendo algo feo acá. No, por favor, no estés triste. Vas a estar bien, ¿sabés? No sé, no quiero hacer las cosas impulsivamente. A veces quiero pensarlo, pero... Ya no puedo aguantar más. Yo no puedo estar con ella, pero tampoco puedo seguir aguantando decirle todo lo que me pasa. Y no te quiero dejar solo, te voy a extrañar. No, es mejor que se vaya. Así vas a tener un tiempo para olvidarte. Sí, ¿cuándo vuelva? No importa, bueno, volverá cuando vuelva. Vos tenés que crecer, mi amor. Sí, pero duele crecer. Sí, duele crecer. Y a mí a vivir, si puedes creer. Mi corazón, ya nada es imposible. Un sueño de amor, hace mi ilusión. Amándote para siempre. Sentiendo tu amor, encuentro el valor, no hay nada a ver. Este, que Azaí, no es menos que nadie. Y ahora puedo ser feliz y tener lo que quiero. Lo que mi corazón quiero. No soy la mona de selva, soy Azaí, una mujer. Estaba leyendo, ¿escuchó? Sí, claro que te escuché. Muy bien, ¿eh? No sabría que venía. ¿Cuándo vino? Hace un ratito, sí. Fue una decisión que tomé así, de forma impulsiva. Y qué suerte que lo hice, porque si no, no te hubiera escuchado leer. Sí. Sí, gracias a Lucas pudo escribir. No, no. Gracias a vos. Esto lo hiciste vos solita. Yo no tuve nada que ver. Pero Lucas enseñó a leer, a escribir, a pensar. Sí, es verdad. Mira, vos sos muy inteligente. Bueno, contame, ¿qué hiciste en este tiempo? Aprendió a atar cordón en zapatillas. Qué bien. Sí. A venir sola al colegio. Ajá. A usar computadora, un poquito, pero aprendió. A todo lo que importa la mujer moderna que hay en vos. ¿Qué hay en mí? No. Lo que hay es que leí en revistas eso. Ah, qué bien. Sí. Estoy muy orgulloso de vos, ¿sabés? Muy orgulloso. Me parece que me voy a tener que ir más seguido. No. Porque te fue bien cuando yo me fui. No, no, por favor. Te extrañé. Yo también te extrañé. Hola. ¡Ey! ¡Ey, Mago! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. ¿Hace poco? Sí, sí, sí. Hace un ratito nada más, sí. Ah, ¿escuchaste? ¿Hace ahí el discurso? Sí, escuché. Y, ¿qué me decís, eh? Que avance, eh. Muy orgulloso. Le estaba diciendo, justamente. Increíble lo que aprendiste dos meses que no estuviste. Una maravillosa. Bueno, ¿vamos? Vamos. Vayan, vayan. Bueno, nos vemos. Suerte. Chau. Chau. No va más, ¿no? No. No, 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 gracias. Chau. Chau. Hola. Chau. ¡Ay! ¡Ay, me muero, es verdad! ¿Volviste, volviste, volviste? ¡Hola, Lucas! Escúchame, ya mismo voy para allá y nos ponemos al día. No, no, Claudín, no. Acabo de llegar a mi casa. Todavía ni siquiera vi a Cristóbal. Bueno, si querés, en vez de Jan, nos vemos en una horita. No, Claudín, tuve un viaje muy largo. Te juro que lo único que quiero es descansar. Ok, pero me vas a volver a dar clases, ¿no, Lucas? Pero yo pensé que ya te habías recibido, que estabas en la facultad. Ay, sí, ya sé. Lo que pasa es que tuve un par de problemas. Digamos, desde tu partida. O sea, pongámosle que entré en un pozo depresivo. O quien dice pozo, dice bache, depresivo. Bueno, hagamos una cosa. Paso por tu casa y vos me contás todo. ¿Qué te parece? Bueno, profesor, yo entiendo que si después de volver de un viaje tan largo no debe querer recibir emociones así fuertes y, qué sé yo, capaz que sí, después de no verme a mí después de tanto tiempo. Es medio raro por momentos. Pero, hola. ¿Hola? ¿Me cortó? ¿Portó? Niña. Benítez, ¿cuántas veces te tengo que decir yo que no podés entrar a mi cuarto sin golpear la puerta? Ah, sí, disculpa. Es más, yo no tengo por qué verte la cara siquiera, ¿ok? Niña, lo que pasa es que trajeron un ramo de flores para usted y quería saber si quiere que lo suba. Obvio, subilo ya, subilo ya. Son mis flores, las quiero ver. Ah, bueno, permiso. Ay, me muero. No. Un ramo de flores. Perdón. Ay, las flores, las flores, las flores. Esa. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Volviste? Claro que volviste. ¿Volviste? ¡Volviste! ¡Volviste! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que volviste! ¿Qué me trajiste? ¿Me trajiste algo? ¿Me compraste cosas? Mirá qué lindo que está. ¿Sí? Sí, está más grande. ¿Viste? Dos meses más viejo. ¿Escuchá? Mirá, estuve practicando. ¿Qué estuviste practicando? ¿Y tú? Fernando está con el mismo pijama que con él que te dije. Mirá. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué vas a hacer? Dale, contame allá. Vos me vas contando. Mirá, ¿viste? ¡Eh! Genial. Contame, Francis. Contame, Francis. Me matan las pequeñas diferencias. Como por ejemplo, ¿cómo dice en croissant? Póndele, croissant. Dale. ¿Y cómo dice en garage? ¿Y qué onda con Francis? ¿Lo mismo de nada? Y no te digo que son pequeñas diferencias. ¿Cómo te fue? Muy bien. Muy bien. ¿Te gusta el cambio de pelo? Sí, está buenísimo. ¿Vos no vas a ir a trabajar? ¿Ya renunciaste a la mansión? No, me voy a renunciar. ¿Estás loco? No, claro, vos porque es que estás con el jet lunch. ¿Eh? ¿El jet black? Eso, eso. ¿Qué tiene que ver? ¿Son las dos al mediodía? Sí, pero es domingo, querido. No, no es domingo, Cristóbal. ¿Cómo que no? No, no es domingo. Es mediodía de un día... ¿Laboral? ¿Laboral? Sí. Me mata. Vení, vení. ¿Dónde está mi... Vení, por mí. Me van a matar. Me van a matar. ¡Qué bueno que volviste! No cambiará. Tu admirador eterno. Ay, qué raro, si todavía no es tu cumple. Ay, no sé, alguien que se adelantó, ¿no? Ay, ¿no te pareís intriga, Claude? Un cachito así. Un cachito así, pero le juro que pienso, pienso, piense. No se me ocurre quién puede ser el admirador secreto. Ay, chicas, para mí ya sé quién es. ¿Quién? ¿Vieron el abogaducho ese que siempre anda acá por la mansión? ¿Cuál, decís este señor grande, el de pelo blanco? Ay, no, 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 Chips. No, ese que está siempre en la cocina y que siempre tiene como unos trajes así cualquiera, horribles y que el astro era como un peduino. Ese. ¿Vos decís falsa, Angel? Ese. Ese es el que te mira arriba abajo. Parece que te escanea cuando te ve, más o menos. Ay, chicas, realmente yo no sé para qué la llamo. Si ustedes no saben nada de nada. Yo tengo que pensar, tengo que pensar, tengo que pensar. ¡Tic! ¡Tic! Me cayó la ficha. Ya sé quién es mi admirador secreto. ¡Cristal! ¡No! ¡Ay, no, no! No puedo creer cómo no se me ocurrió antes. ¡Ay, qué divino! ¿Quién? ¿Qué divino? ¿Saben quién es? Chicas, please, ¿saben quién es? ¿Quién? Lucas Linares. ¡Lucas Linares! ¡Obvio, obvio! ¡Ay, melomorfo! ¿Se puede ser tan divino en el planeta tierna? ¿Qué miran? Nada, Cloque, eso ya me parece que... Lucas, no te juna ni ahí. No sé por qué te va a mandar unas flores a vos. No, yo opino igual, ¿eh? Sí. ¿Y ustedes qué saben? ¿Qué opinan? De cosas que no tienen ni la más minimísima idea. Perdoname, pero me parece que Lucas jamás te mandaría unas flores a vos, Cloque. Cae a la tierra. Eso, 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 eso. ¡Ay, please! A ver, chicas, ¿ustedes no saben cómo son los manejos psicológicos de los hombres? Primero hacen como que no te registran. Después siguen haciendo como que no te registran. Después siguen sin registrarte. Pero bueno, después de todo eso te mandan un ramo de flores, se hacen los admiradores secretos. ¡Me muero! ¡Ay, me muero! ¡Lo amo, lo amo, lo amo! Chicas, lo voy a llamar. Lo voy a llamar para agradecer. Bueno, ¿pero qué le vas a decir? ¿Qué? Lo voy a... ¿Qué te importa? No, no, no. Somos palabras secretas. Secret Wars. ¡Chau, chale! ¡Chau! 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 Necesito privacidad para inspirarme. Bueno, graba la conversación. ¡Chau! 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 Necesito poesía. Que salga de mí la poesía. ¡Ay, qué divino, qué divino, qué divino! Usted se ha comunicado con la residencia de la familia Linares. Hola. Hola, soy yo, Claudín. Bueno, che, nada, qué lástima que no te encuentro. Admirador secreto, entre comillas, porque ya no sos más secreto. O sea, digo, porque ya sé quién sos. Bueno, te llamaba para agradecerte las hermosísimas flores que me regalaste. Son preciosas. Y, bueno, qué sé yo, decirte que gracias también por haber aparecido en mi vida, porque mi vida es una antes de haberte conocido y otra después de haberte conocido. Mi vida cambió radicalmente. Yo, no sé, me imagino todo con vos, qué sé yo. Me imagino que quiero tener hijos, un millón de hijitos, muchas casas y los chicos correteando por ahí, qué sé yo. Bueno, nada, eso. En resumen, decirte que te amo, que te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, que no puedo creer que quiero estar con vos. Te amo, te amo, Cristóbal, te amo. Chau. ¡Ay, me desmayo! ¡Ay, dije Cristóbal! ¡Dios, dije Cristóbal! ¡Dije Cristóbal! ¡Ay, Dios! ¡Ay, me falta el aire! ¡Cómo borro este mensaje! ¡Cómo borro este mensaje! ¡Ay, Dios, dije Cristóbal! Cris, ¿me cubrís la puerta? Cinco minutos, que me vamos a muchachito, que estoy famílico. Y no quiero que me vea Benítez, porque me cobro hasta el aire que respiro. Como fletón de ese. No hay problema. ¿Sabés qué? Te lo reharía yo del sanguchito, ¿viste? Pero justo ese temita a la cocina no es mi fuerte. Igual vos estás fuerte, ¿eh? Fuerte que tenés mucha fuerza, ¿no te sabés? Que te queda re lindo el traje con el burrito ese, ¿sí? ¿Sabés a quién te parecés? ¿Viste los choferes de las películas? ¿Sí? Sí, que son como galanes también los motivos. Hola, hola, hola. Solín, ¿me rompo? ¿Puedes venir conmigo? Justo ahora no puedo, porque estaba contándole a Cris lo lindo que le queda el traje, ¿o no? Ah, mira vos. Bueno, ¿vamos? Estoy hablando con Cris Cló, ahora no puedo. Ay, Dios, que... Por Dios, ven conmigo, házeme el favor. ¡Roy, nos acabas de echar! ¡Vuelta a la mesa, que vuelva! ¡No, basta! ¿Eh? ¿Basta qué? Perdón, rebelión en la granja, ¿dónde está Ro? A ver quién es más amiga. Se fue de tu casa cuando vos nos echaste de tu habitación. Recién, estamos cansadas de que nos maltrates. ¿Qué? ¿Estás loca, nena? ¿Qué te pasa? Nos cansamos, eso, nos cansamos del maltrato. ¿Yo las maltrato? Sí, nos llamás para que vengamos corriendo porque necesitás y a los cinco minutos, ¿qué? Decís, váyanse, 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 me alteraron. Y al toque, nos necesitás otra vez y nosotras tenemos que volver corriendo, ¿no? Decimos basta, esto. Ah, mirá, basta, digo yo, está, está, todo bien, perdón, perdón. Yo me mandé un mocazo impresionante, necesito que me ayudes, urgente. Necesito que recuperes una cinta. ¿Cinta del pelo de la que te olvidaste en su lugar el otro día? No, 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 no. Una cinta, la cinta de los casetitos de los contestadores. Bueno, en este caso, del contestador de la casa de Cristóbal. Cinta de los... Contestador de... Contestador de Cristóbal. Ay, bueno, de ella, está bien. A ver, llamá a Ro que ella más o menos capaz que caza un poco más la onda de lo que precisa. No, 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 basta, 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 no, no me parece. Eh, pero, a ver, perdón, pregunto. ¿No soy yo tu amiga desde los nueve años? Sí. Ok, no soy yo la que los invitó todos los años a esquiar, todo gratuito, pagado por Abuela A. Eh, no soy yo la que les regaló un montón de trajes de esquí, de snowboards, todo, todo gratuito. Sí. Y entonces yo pido un pequeño favorcito y ¿qué? ¿Me quedo Solari? Basta, basta, está bien que tu abuela nos haya invitado todos los años a esquiar, no te da derecho a maltratarnos así. Porque si es por eso, mi papá también te invitó a apuntar a él, estoy un montones, montones de veces, ¿eh? Y vos nunca nos diste un mísero favor. Así que basta, en nombre de mi amiga Ro, y en mi nombre, te decimos que nos cansamos, Claudín. Olvídate de nosotras. ¿Qué? ¡Andate! ¡Andate, nena! ¿Quién te precisa a vos, cara de pera? Yo te necesito. Ay, Dios, ¿y ahora qué hago? Las llaves de Cristóbal. Necesito las llaves. Cristóbal, necesito que prepares el auto porque preciso salir un momentito. En diez minutos termina mi horario de trabajo, ¿sabes? Mirá vos, preparé el auto porque tengo que salir un cachitito. ¿A dónde querés ir? En diez minutos termina mi horario de trabajo, me voy a mi casa, ya terminé. Dios, cómo es esto más difícil, ¿eh? Andá a preparar el auto, yo te pago horas extras. ¿Pagás a una fiesta? Sí, por supuesto que sí. ¿Verdad? Sí. Después no ha ganado que no te abordás. Porque entre lo que me descuenta, veniste, y lo que me hacés laburar vos, me van a dejar así. Dale, dale, escúchame, quítame esa obra, ¿ves? Sí, a mí no. Dale, bueno, vaya, vaya, va, 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 va. Aprovechemos estos diez minutitos que están pagos, ¿eh? ¡Ya voy! Dale, dale, me voy a ir. Me abrieto. Sí, no, escúchame, escúchame, me parece que está bueno que no se den las horas extras, no uses todo el uniforme para relajar un poquitito, aflojar. ¿No? ¿En horas extras? Lo cuares por sombras. Uy, buenísimo, sí, porque manejo mucho mejor sin sacos. ¡Qué bueno! Bueno, vaya nomás a preparar el auto. Choca. Genial, vaya. ¡Ahí voy! Fue un discursito, nada más. Tampoco de lo... Ah, niña, ¿cómo le va? Claudia, Claudín, ¿qué tal? ¿Qué tal va acá? ¿Necesita que le preparemos algo para tomar? Eh, no. ¿Un juguito? No, nada, 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 nada. Eh, ¿te hago una pregunta, Emilia, a tu hija? ¿Haz ahí? ¿Cuántas hijas tenés? ¿Diez mil? Claro que tonta. Es entre tubos en el jardín. Ah, buenísimo. La voy a buscar. Chau, chau. ¿Para qué querrá Claudín a Lorena Beatriz? Me importó un comino. ¿Para qué la quiere? Por mí se la puede llevar al otro mundo. Vamos, dale. ¿A quién visita? ¿Lucas o Cristóbal? A ninguno de los dos. Está en la casa. Está vacía. No hay nadie. ¿Entonces vamos a casa, abuelita? ¡Manda! ¡Me pica el viagre! No, no, no. Porque yo te traje acá para que vos entres y busques el contestador, el casetito, una cosa de yo preciso. No, no. No puede. No puede. Está mal eso. A ver, mi vida, si nos vamos comprendiendo. Vos hasta hace unos meses vivías en el medio de la jungla entre monos, yacarés y árboles y qué sé yo cuánto. Yo viví toda la vida acá en sociedad, en la urbanidad y yo sé que se puede y que no se puede. Entrá, por favor. No puede. Vení para acá. Ay. Dime una cosa. Tenés que entrar porque es una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Es re largo de explicarte. Bueno, te lo resumo en pocas palabras, ¿sí? Ok, nada. Yo llamé, dejé un mensaje y me equivoqué y dije que amaba a Cristóbal. ¿Sí? ¡Claudinama Cristóbal! No, no. Fue un error. Me equivoqué. Un error. ¡Claudinama Cristóbal! ¡No! Te dije que fue un error. Bueno, nada. Yo necesito que entres y que busques la cintita del contestador y el casetito, ¿sí? No, no, no. Ay. ¿Qué? Ay, pucha. Me bañé, ¿eh? Ay, carancholes. ¿Qué? Ay, el hora ha quemado. Ay, sí, hay fuego. ¡Fuego! ¡Ay, se está incendiando! ¡Fuego! ¡Hay un lugar! ¡Hay que derribar la puerta! Pará, 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 pará. Caníbal loca que sos. Tengo la llave. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¡Fuego! 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 ¡No hay fuego! ¡No hay fuego! ¡Ay, gracias, señor Jesucristo! Genial, falsa alarma. Ahora, ya que estás acá, entra y buscas el casetito que está adentro de la maquinita gris. Dale, dale, del contestador. Ay, Dios. ¿Es este? No, es ahí. Es una maquinita y adentro hay una cosa chiquitita, así. Así, un casetito. Dale. Dale. ¿Es este? ¿Qué es esto? ¡No! Es una maquinita chata gris, una maquinita gris con un casetito adentro. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Esto es marrón. ¡Ya sé! ¡Ay! No, dale, me quiero morir. No sé cómo irá, porque un casetito no entiende. ¿Un casetito chiquitito? ¡Es una maquinita! Estoy cansado que me digan lo que tengo que hacer. Estoy cansado que me vengan a retar. Ya no comprendo las razones ni el porqué. Quiero borrarme de este maldito... ...contigo. Sentarme a tu lado. Enséñame a vivir, enséñame a vivir. ¡Apúrate! 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 Dale. ¡Chao! ¡Ay! ¿Qué hacés? ¿Qué hacés vos acá? ¿Eh? Me dijiste, prepará el auto, y te fuiste, me dejaste el lavado, y si lo hiciste para no pagármelo a los extras, te aclaro que... ¡Chito! 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 Nada, vine acá porque tenía que hablar una cosa importante con vos. ¿Vamos? ¿Migo? Sí, muy importante. ¡No! ¡No! Vení. A la calle. Podemos salir a la calle. ¡Ah! ¿Con el ofri que estás haciendo? ¿Estás loca? ¡No! ¡Esperá! Vení. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Yo no quiero que Lucas nos interrumpa, ¿entendés? Sí, entiendo, pero no vamos a ir a hablar a la calle por eso. ¡Pero por favor! ¡Vení! ¡Es una cosa muy importante! ¡Ah! Bueno... ¡Vamos a salir! Más vale que sea importante. Si no, no entiendo la agresión. ¡Es muy importante! ¡Es muy importante! ¡Va! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Pero tenés cuidado la próxima vez cuando abrís la puerta. Sí, absolutamente de acuerdo. Tenés toda la razón del mundo. Te pido mis disculpas. No sé qué me pasó. Venía colgadísima. Eh... Quiero saber si estás bien, si no te lastimaste. No, no me lastimé, pero tenés cuidado. Eso solo. Bueno, sí, señor. Prometo que voy a tener cuidado. Una sonrisa, te pido. Así me quedo tranquila. No te lo vayas. ¡Va! 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 Esto es una sorpresa maravillosa. Pero... Yo... Yo te hacía en París, querida. Sí, es que efectivamente estaba en París, pero extrañaba demasiado. Me moría por venir. Ay, yo me moría por verte. Es una gran alegría que estés acá. Yo también estoy muy contenta de ver a la mujer más buena del mundo. Y además, bajo ningún concepto me voy a perder el despliegue de glamour que va a ser mi prima en su cumpleaños. ¿No es cierto? A ver, parate. ¿Cómo no? No quiero verte. Ay, estás bonísima. ¿Mejor es? Bonísima estás. Vos estás cada día más linda. Ay, no. ¿Por qué no heredé esos ojos yo, me querés decir? Ay, por favor. Qué linda, cada día más guapa. Qué linda. Decime, ¿por qué no me avisaste que venías y yo te mandaba al coche? Bueno, porque quería sorprendernas por un lado y además así es más divertido. No tenés que trabajar, tía. Siempre trabaja. Bueno, tengo muchos regalos para repartir. ¿Dónde está Claudín? ¡Claudín! Se va a morir cuando vea todo lo que le traje. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Ah, ya me doy cuenta que no la reconoces. Es Luján. ¡Luján! Es la nieta de mi hermano. Pero, ¿qué bonita? Claro. La última vez que la viste era así, chiquita, claro. Efectivamente. Ay, tan traviesa que era. Y ahora es una mujer hermosísima. Ah, pero hermosísima y distinguida. Yo voy a ser muy gentil, pero basta de piroco porque me lo voy a creer. Bueno, sí, esa es la verdad. ¿Viniste solita? Sí, solita nomás. Pero vos no tenías un novio, Anuel, Emanuel. Emanuel, sí. Ah. Sí. Emanuel ha sido una grata experiencia en mi vida, pero ya ha entrado en mi pasado porque acabamos de terminar. Ay, qué lástima, parecía buen chico. Sí, era buen chico. Pero no queremos hablar más de él porque no queremos que yo me ponga a llorar y haga un papelón, ¿no es cierto? Lo importante es que estoy acá con vos, solterita, sin apuro, para disfrutar. Está bien. Pamona, avísale a Benítez que venga a buscar el equipaje de Luján y que le prepare el mejor cuarto de huéspedes. Cómo no. Bienvenida. Qué alegría, María. ¡Ah! 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 ¿Qué haces vos acá? ¿Eh? ¿Qué haces acá? Eh, mi compañera Clodín. ¿Clodín? ¿Dónde está Clodín? Ahí. ¿Ahí dónde? ¡Clo! ¿Estás segura de que viniste con Clodín? Sí, segura. Sí, Asaino miente. ¿Y para qué? Eh, por consulta de clase. ¿Qué querías saber? De, mmm, virreinato. De, sí. Era de noche, hora de día, porque si es de noche es distinto, ¿no? Mirá. ¿Qué? Decirle a Clodín que si necesita algo me lo venga a preguntar ella o me lo pregunte en la clase. Que no te mande a vos. Sí, 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 digo, digo. ¿Algo más? No, porque vine a acompañar a Clodín. Sí, me quedó claro. Viniste a acompañar a Clodín. Sí. Bueno. Bueno. Chau. Chau. ¡Claudín! ¡Claudín! ¡Eh! Se está a leer, hablame. ¿Qué querés? Eh, bueno. Hablame de una vez, te lo pido, por favor. Porque, no, no. Fuiste a mi casa, me sacaste de mi casa, me hiciste caminar media hora, tengo una ampolla de caminar con vos. Iba a jugar al fútbol con los chicos, les tuve que cancelar. Me subiste a un taxi, me trajiste hasta acá. Me hiciste esperarte 15 minutos a que ibas al baño a arreglarte el hopo. Y no me decís nada, ¿qué pasa? Gracias. Lo que pasa es que no es fácil, es una cosa difícil de decir. Venga. Es que... ¡Dale, dale, habla! ¿Qué? Ya sé. Bueno, que... Me vas a decir que estás muerta de amor por mí, ya lo sé. No, no, querido. Eso no es ni fácil de decir, ni difícil de decir. No se dice porque... cualquier cosa. Bueno, vale, decí lo que tengas que decir, porque me quiero ir a mi casa. Darme una buchita de prenda. Estuve todo el día trabajando para vos y lo único que quiero es descansar. Decime qué querés. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, lo que yo quiero decirte es que... Y conste que no me está resultando fácil... ¡Dale! Ay, bueno, ya voy. Cristóbal, te quiero decir que, por favor, compres un nuevo desodorante. ¿Qué? Eso, que compres un nuevo desodorante porque todo bien, es una cosa, viste, difícil de transmitir y todo. No, pero la verdad que sos el chofer de esta casa, el auto tiene un tufo a pizza que yo me descompongo. Pido, 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 chocan. ¿Vos me sacaste de mi casa para decirme esto? ¿Que tengo olor a pizza? Sí. No, nena, vos estás, vos estás, vos estás mal. Me subiste un taxi, me hiciste dar 20.000 vueltas a un taxi para decirme esto. Bueno, para mí es algo muy importante. No, vos estás, vos estás, vos estás, no. Dios santo, que la mona haya sacado la cinta del contestador, porque si no, yo no sé con qué cara voy a mirar a este pibe la próxima vez que lo vea. ¿Te das cuenta, no? Otra más. Ahora la primita de París. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Cómo qué tiene de malo? ¿Vos no te das cuenta? No. Y es otra que quiere quedarse con la fortuna de Claudín, Emilia, por favor, date cuenta. Ay, terminala, veniste. Mirá que a esa chica le va a interesar la fortuna de Claudín. Bueno, mirá, sea como sea. Es un plomo que venga a esta casa a instalarse ahora, con todo el trabajo que tenemos. Bueno, no te quejes, Benito, es nuestro trabajo. Además, una más, ¿qué nos hace? Mucho nos hace, trabajar más nos hace. Pero todo el día protestando vos, Benito, ¿no te cansás? No, no me canso, no me canso. Quiero la platita, quiero la fortuna. Esa es la única manera que me voy a quedar tranquilo. Y mandar estos miserables ricachones a la... ¿sabes dónde, no? No te ofendas con lo que te digo, Benito, pero vos cada día estás más loco. Sí. Lo único que va a cambiar esto es la platita, la platita en mis manos, Emilia. Así que a partir de este momento hace las cosas bien. Yo sé lo que te digo. ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡A vos! ¡A vos está buscando! ¿Qué? ¿Sí? ¿Me trajiste el casetito? No, no pudo, no pudo. ¿No pudo qué? Perdón. ¿Qué? No, no pudo, no pudo. No, porque entró Lucas justo. Y vio a Zay y no lo pude. ¿Qué es lo que estás cargando? Te dejé ahí a punto nomás, ahí muy cerquita de allá. Bueno, no sé. Perdón, Claudín, perdón. Pero no, no, perdón. Nada, claro. No, no, no. Sí, ¿y vos dónde estás? Porque salí ahí no estaba. Y yo estaba haciendo campana y me tuve que quedar charlando con mi chofer. Cristóbal. Sí, el chofer Cristóbal. Sí, el chofer. Sí, el chofer. El chofer, qué inútil que sos. Dios. Andá de acá, andá, andá. Sí, sí. Sí. Cristóbal. ¡Ay! Cristóbal. Voy a hacer sí para que esté más tranquila. ¡Ay, Dios! Yo todo me lo tengo que arreglar solita. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Sí, Claudín, decime. Profe, le quería preguntar. Sí, Claudín, ¿qué me querés preguntar? Bueno, perdón. Antes que nada, muchas gracias por las flores. Y, segundo que nada, te quería preguntar. ¿Vos, de casualidad, escuchaste el contestador, los mensajitos? No, todavía no los escuché. Pero yo no te mandé ninguna flores, ¿eh? Ah, no, ok. Escucha, ¿te puedo pedir un favorcitito chiquitito chiquitito? Sí, Claudín, ¿qué pasó? Bueno, resulta que en un rapto así de sinceridad, yo me dejé llevar y te grabé un mensaje que yo no debería haber grabado. Ah, sí. Por un momento, nada, como que me olvidé de que vos sos mi profesor y yo tu alumna y... Sí, claro, ¿qué más? Yo te quiero pedir, por favor, si vos, Lucas, podés borrar ese mensaje para mantener la distancia, ¿no? Que vos siempre decís entre nosotros. Me parece bien, quedate tranquila. Ay, gracias, Lucas, realmente me sacás un gran, gran peso de encima, porque vos sabés que yo, por vos... Claudín, hablamos mañana y me lo explicas bien. Obvio, sí. Te mando un beso. Chau. Hasta mañana. Sí, chau. ¿Quién era? ¿Quién era? Claudín, Claudín. Uy, qué raro. ¿Y qué quería? Rarísimo. Me dijo que me grabó un mensaje en el contestador, que ahí está, y que ahora se arrepintió que no quiere que lo escuche, así que lo voy a borrar. No, lo vamos a escuchar. No, lo vamos a escuchar, le dije que lo iba a borrar. No, no, lo vamos a escuchar. No, 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 señor, lo vamos a borrar. Vamos a escuchar el mensaje. No, Cristóbal. ¿Pero no te das cuenta de la situación? Llamó Claudín impidiéndote que borres un mensaje porque se fue de boca y que no quiere que lo escuchemos. Vamos a escucharlo. Te dije que no lo vamos a escuchar. Vamos a escucharlo, por el amor de Dios. Plancho toda la ropa que está sobre la cama. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, está bien, escuchalo, pero vas a echar todo. Gracias, Rosa. No, ¿sabés qué? Como nadie me ayuda, lo hago yo solita. Chao, ya solucioné todo. Déjalo ahí. Listo, ¿sabés qué? Ya me arreglé yo. Muchas gracias. ¿Cómo? Nada, llamé a Lucas, le dije que borraré los mensajes sin escucharlos. No era tan complicado. No, complicado es lo otro. ¿Otro qué? Claudín ama a Cristóbal. ¡Cállate la boca! Y tenés que decir, porque si él ama a Claudín, pueden ser no bien. ¡Ay, callate! ¡Cállate, cruz diablo! ¡Cruz diablo! ¡No, no! No, no es lindo. No, no es lindo. Es un... fue un lapsus. ¿Un lapsus? ¿Qué es laptops? Ay, Dios, qué bruta que sos. Después en que aprendiste mucho, cualquier. ¡Ah, no! ¡Ya sé! ¿Qué? Computadora. No, eso es laptop. Y yo estoy hablando de lapsus. Nada que ver, nada que ver. Permiso. Nada, nada, nada. Nada, nada. Clodín llegó su prima, la señorita Luján de París. ¡Cóca va, Petit Clodín! ¡Ay, qué tal está! ¡Ay, no puedo creer! Dios mío, voy a desfallecer. ¿Estás mona, mona, mona? ¡Ay, mona, mona! ¡Estás enorme! ¡Mirá el pelo! ¡Cómo te creció! ¡Qué impresionante! Señorita, señorita, ella es Azahí, la hija de Emilia y de Benítez. Azahí. Esta es la chiquita que vivió 20 años. ¡De la selva, de la selva! ¡Todo eso! ¿Por qué contamos? Bueno, me interesa el tema de la selva. De la selva. Ay, bueno, escúchame, Luchy, después yo te cuento todo. ¿Podemos ir arriba? Vamos a ir arriba porque tengo muchos regalos para ustedes. ¡Muchos, muchos! Muchísimos. ¡Ay, no puedo creer! Vamos, qué lindo. Yo también te compré un regalito. ¡Mentira! De verdad, Azahí, ¿veniste ahí? ¿Vas a ver qué lindo? Te compré un barquito. Te llamaba para agradecerte las hermosísimas flores que me regalaste. Son preciosas. ¿Dónde mandaste flores? ¿Dónde le va a dar flores? ¿Dónde está mi celular? ¿No lo viste? Te dije que... Gracias también por haber aparecido en mi vida porque mi vida es una antes de haberte conocido y otra después de haberte conocido. Claro, por eso no creo que me gustas. Mi mensaje está entregadísima. Me imagino que... ¿Dónde está el celular? ¿Lo viste? Me imagino que... Quiero tener hijos, un millón de hijitos, muchas casas... Está muerta, amor, por vos. Chicos correteando por ahí... Qué sé yo. ¿Estás completamente enamorada? Bueno, nada. Eso. En resumen, decirte que te amo, que te amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Que no puedo creer que quiero estar con vos. Te amo, te amo, Cristóbal, te amo. Chau. ¿Dijo Cristóbal? ¿Dijo Cristóbal? ¿Dijo Cristóbal? ¿Estás enamorada? ¡De vos! ¿Se enamoró de vos? ¿Le rompiste el corazón? ¡Maldía, rico! ¡Qué ternura! ¡No, no, salí! ¡No me gasté! Me gusta, me gusta la pareja. ¡Salí! ¡No te burles! ¿Cómo no me va a burlar? ¡Este es mi momento de burlar! ¡Siempre te reís de mí! ¡Ahora me río yo de vos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está mi celular? ¿No lo viste? No, no lo vi. Me dijo Macu que la gente lloraba con lágrimas cuando escuchó el discurso. ¡Para tanto! Ay, sí, para tanto. Vos no tenés ideas ahí de lo que progresaste, mi amor. A Lucas también gustó mucho discursa. A Macu también. A Lucas también. Bueno, pero a vos te tiene que importar, Macu, porque es tu novio. Bueno, pero importa, Lucas. Bueno, está bien, cambiemos de tema porque me pone muy incómoda hablar de... Bueno, ¿es buena la prima de Claudín? ¿Quién, Luján? Sí. Sí, yo la conozco desde que era chiquitita, chiquitita. Ay, chiquitita, ¿sí? Es educada, tiene buenos modales, no como la que te dije, ¿no? Claudín. Exactamente. Yo creo que ustedes van a ser muy buenas amigas. Ay, ojalá. ¿Te gustan? Me encantan. ¿Ah, sí? ¿Te encantan? No, yo te conozco, esto es raro, no te gustan. No, no te gustan. Sí. Ay, Lují, please, me encantan, de verdad. No, no. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está la Claudín que se abalanzaba sobre los regalos a grito de me copa, me copa, desbordante de emoción? Me copa, me copa, me copa. No. Acá está. No, no, ¿sabés qué pasa? Yo cambié, entonces ya no tengo el mismo gusto. No te conozco los gustos. ¿Sabes lo que va a pasar? Cámbiate, vamos a ir al shopping, me decís qué cosas te gustan y yo te hago un regalo que realmente te encante. No, no, no. No, no, no. No es eso, no es eso. Lo que te pasa es otra cosa. Estoy un cachito preocupada. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué pasó algo? Un problemita tengo. Sí. ¿Un problemita? Sí. Con mi chofer. Vale. ¿Un problemita? ¿De qué tipo? ¿De qué índole? Vale, decime todo, por favor. No te hagas la entidad. Te quiero saber. Bueno, ¿vos de verdad querés que yo te cuente? Por supuesto, quiero que me cuentes todo. Ay, ¿qué es eso? ¿Teléfono? Mío no es. Ah, no, es que no es el mío. Pará, pará. Dame un segundo. Perdón. Dame un segundo, eh. Ahora te paro. ¿Aló? Hola. Mi nombre es Lucas Linares y el teléfono con el que estás hablando es el mío. Sí, me imaginé. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy la que casi te quiebra la clavícula con la puerta del auto. Ay, ¿qué tal? Ah, ¿sos vos? Sí, la misma, sí. Me llamo Luján. Y vos sabés que en el caos se te cayó el teléfono y yo lo agarré. Y bueno, sin querer, ¿no? Por supuesto. ¿Te parece que nos encontremos mañana para que me devuelvas el celular? Porque la verdad que sin él ando medio perdido. No sé si me entendés. Ah, ¿mañana? Sí, eh, mañana. Sí, mañana puedo perfectamente porque no tengo nada que hacer. ¿Seguro? Sí, 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 porque no tengo mucho que hacer, así que estoy desocupada. Bueno, entonces anotar la dirección de la escuela donde trabajo, así nos encontramos ahí. Ajá. Sí, sí, conozco, conozco perfecto. Bueno, bueno, buenísimo. Dale, dale, será hasta mañana, entonces. Adiós. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Un aplauso para esa Harvard Girl! ¡Aplauso! Escuchame una cosa. ¿Vos de qué te recibiste, eh? ¿De Up Boys? ¿De Levanta Tipos? ¡Oh, Dios! ¡Por Dios! Ahora mismo me estás diciendo quién es. Ya. Es la vida. Me sé manejar así con los hombres, punto. Es un tipo, no importa, no importa. No es nadie. ¿Qué es? No es nadie. Y te digo más, estoy harta de los hombres. Me dan alergia, me pican, no quiero hablar más de un hombre. No te creo. No, es verdad. Vos sabés que si me decís, ahí va el hombre de tu vida, te mando un beso, lo dejo pasar tranquilamente. Y lo agarro yo a las corridas, lo caso de acá. Sí. Hablando de eso de que agarrás hombres, ¿cómo era esto que me estabas contando? ¿Qué? Tu chofer, el tema de la historia de amor. No, no. Disculpame, no. Historia, sí, de amor, no. ¿Vos sabés lo que es mi chofer? Es acá. Es un aparato, es un grasa, es un mersa. No, es... Yo, de quien estoy enamorada, es de su hermano. ¿Aparato hermano? ¡Ay! Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. No, no sabés lo que es. Yo te digo, cuando te lo presiente, te caes, te espaldas. Perdón, perdón. Buen día. ¿Qué haces con esta mochilita tan temprano? Porque vas temprano al colegio hoy. Ay, Azahí, me encanta el pelito de Azahí. Qué lindo nombre Azahí, es muy musical, ¿o no? Gracias. ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Te acordás? La prima mayor de Clodín. Sí, soy Luján, exacto. Yo vengo de París. Estuve... ¡Ay, ya! Ya sabe, ya sabe todo. Sí, es una mona arremetiche. Clodín. Bueno, lo digo como un rasgo simpático. Tampoco para tanto, ¿no? Quería que saber usted cuándo parar. Bueno, basta, basta. Te quería recordar que ayer te estaba contando que Azahí estuvo 20 años perdida en la selva. Hace poco la encontraron y la trajeron de vuelta. 20 años, sí. Sabe que es difícil para una niña tan chiquita. Sí, me imagino. Sí, viví 20 años en la selva con Cluna, que era monita Cluna, que ahora está en el cielo, en una estrella. Y teníamos una casita... ¡Ay, por el amor de Jesucristo! Ya te entendió el concepto. ¿Sabés lo que es alguien que se repite constantemente, todos los días, todos los días? Ahora mismo, cinco palabras. No es importante si usas cinco palabras. Escúchame, Azahí. Hablas perfectamente bien, estoy asombrada. Sí, sí, sí. Increíble, habla muy bien. Muy bien y lo encantadora que es. No, mamá, tiene un corazón de oro. De oro. No, no, esta chica tiene que ser muy fuerte y muy valiente realmente. Sí. Muy fuerte y muy valiente. ¡Me embalo! Niña Clodín llegó al modisto con su vestido de cumpleaños para hacer la última prueba. ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo que es cumplir 21 años! Por suerte se cumple una sola vez en la vida. Escúchame, Luigi, vamos arriba que te quiero mostrar cómo me queda el vestido. ¡Una bomba! ¿Puedo ir a Azahí? No, no podés ir vos. A ver, Emilia, si ubicás un poquito a tu hija en su palmera. No, no, Beatriz, no. Vamos que tenemos que ir al colegio, ¿sí? Vamos, mejor. Cambia más, Clodín. Cambia más en la misma decisión. Nena, tranquila, ¿sabés? No lo hace por más, Clodín, ¿sabés? Estaba nerviosa. Sí, está nerviosa. Sobre todo ahora por el cumpleaños. Sí, está nerviosa. ¿Comprendés? Así. Me encantó conocerte. Y después me gustaría hablar más con vos. Así me contás cómo te fue en la selva y eso, ¿sí? ¿Te parece? Mucho. Parece mucho. No puedo creer. Pasé por acá, pasé por acá. No sabés lo que te traje. ¿Qué me trajiste? Hasta que eres una princesa. Error. Yo no soy una princesa. Entonces es re fácil. Quiero ver, quiero ver. No, no, no. Espera, espera. ¿Qué querés? No tengo nada que charlar. No tengo un segundo, ni dos, ni tres segundos. Pero vos sabés que es importante lo que tenemos que hablar. Vos no te hagas la lenda. Hablemos tranquilos. Mira, discúlpame. Lo que es importante en la vida y lo que deja de ser importante es una cosa que lo decido yo. ¡Chau! No, no. Escuchame, por favor. Uy, Dios. Escuchame vos, sirviente. Tenés que aprender tus límites, ¿entendés? Si querés una audiencia, pedila. No sé. Yo me fijo qué tiempo tengo en mi agenda. Hola. ¿Cómo permitís que te trate así? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo, Cris? No, no. Tranquilas, chicas. ¿Dónde está Ro? No. No, no importa, no importa. Tranquilas, chicas. Ya se me está ocurriendo algo para que esta baje el copete. ¿Qué? Tranquilas, chicas. Ay, es la costumbre. Te pido mil disculpas. Esta vas a ver con quién se meteó. ¿Qué pasa, Benítez? ¿Qué necesita a esta hora? Pero qué cara demacrada que tiene, doctor. Estamos descansando. Si usted no me llamó, yo sigo de largo. Pero son las tres de la tarde. ¿Puede ser un cafecito, por favor? Ah, sí. ¿Cómo no enseguida salió? Estuve trabajando toda la noche, Benítez, de expediente en expediente. Sí, me imagino, me imagino. Hasta altas horas de la madrugada, ¿no? ¿Qué quería discutir, por favor? Mire, acá con Emilia estamos muy preocupados por el lugar que oficialmente vamos a ocupar en la fiesta de Claudine. Ya te dije, Benítez, que no, no sé, no me gustaría arruinar la fiesta, Claudine. No sé, por ahí podríamos... Por ahí nada, Emilia. Ni una hora vamos a retrasar cuando se trata de recibir la herencia. Pero nuestra hija... ¿Pero qué tiene que ver el cumpleaños? Nada más, por favor. Tenemos otras prioridades. Por favor, me dejan decir un bocadillo que para eso me despertaron. Adelante, diga, doctor. Estamos a un paso de obtener el gran premio. El gordo de Navidad. No tiremos todos por la borda. Por favor, calmémonos. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué pasa? Qué silencio. Sigan hablando. Yo vine a buscar un vaso de agua nada más. Por favor. A ver, bueno, lo podemos hacer o con pollo o con carne, ¿no? A mí me gusta más con carne. Sí, igual la carne cortada a cuchillo es mucho más jugosa. Pero con copitas no hacer, queda mucho más rica. No sabría decirlo. Sí, hay que freírlas antes para que no queden bagosas. Ajá, ajá. Sí, para que no caiga pesado, ¿no? No, y queda como con esa cosita de ese huevo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, haga, eh. Vaya por la sombra. Hasta luego. A este lo tengo acá. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo, Benítez. Ni bien cobremos toda esa herencia, el primero que vuela es este muchacho. ¿Y cómo vamos a disfrutar? Vamos a echar a todos afuera de esta casa. Afuera de la mansión. Todos a... El primero que vuela es Goyena. Y el segundo... El centro de mesa de la vieja. Te asustaste. No lo puedo ver más. La carita que... Cló está hecha una maltratadora serial. No, yo no entiendo de qué te sorprendés, Chipsy. Yo a Clodila conozco de que los dos éramos dos gurises así de chiquitito, de chiquitito, de chiquitito. Y era la misma la crita que soy, eh. No, no, no. Es peor. No sabés cómo lo trató Cristóbal hoy. Ahí viene. Hola, Cló. Hola, Cló. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo fantástico. Todo fantástico. Lo que no entiendo es ustedes dos que hacen siempre acá. Ya parecen parte del mobiliario. No sé. ¿Y Bosnia? ¿Y Bosnia qué es? Yo vengo a repartir mis entradas para mi cumpleaños. Voy a hacer una fiesta que va a explotar. Está espectacular. Ya no me quedan entradas y ya voy. Obvio, Cló. Obvio, Cló. Obvio. Charlie. ¿Todo bien? ¿Qué hacés vos acá? ¿No te dije que te quedaras en el auto? Sí, pero necesitaba hacer algo urgente y no te voy a decir qué porque si no te ponés de la nuca. Pero me pareció que era el momento porque después no me dejás. ¿Puedo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se pudo encargar de lo que acordamos? Estamos esperando hace mucho tiempo la fiesta. Todo es muy súper. Pero nosotros somos de carne, hueso, piel. Tenemos corazón. Latte. Tenemos pupilas. Espera un poquito. Espera un poquito. Porque tengo algo acá que no lo puedo digerir. Te lo tengo que preguntar. Vomita entonces. ¿Pasó algo con mi manager? Digo, ¿hay algo que haya pasado con Cristóbal que te tenga acá como... ¿Viste cuando uno siente el orégano en la garganta? ¡Cállate la boca, infeliz! ¿Qué va a pasar entre ese chofer de décima categoría y este pedazo de Dios en el que me he convertido después de casi 21 años de haber nacido de mi madre? ¿Eh? Cualquiera. Mi vida cambió radicalmente. Yo, no sé, me imagino todo con vos. ¿Qué sé yo? Me imagino que quiero tener hijos. Nada que ver. Un millón de hijitos. Muchas casas. Y los chicos correteando por ahí. ¿Qué sé yo? Bueno. Nada. Eso. En resumen, decirte que... Que te amo. Que te amo con todo mi corazón. Con toda mi alma. Que no puedo creer que quiero estar con vos. Te amo. Te amo, Cristóbal. Te amo. Chau. Hola. Hola. ¿Qué haces acá? Vine a buscar mapas. Porque la chica de peluca amarilla siempre hace ahí pide los mapas. Ahí, ahí, ahí. Uy, pará. Pará, pará, pará. Esperá, pará, pará, pará. Tú te ayudes, tú te ayudes. Sí, ese es... ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Con Macu? ¿Todo bien? ¿Con Macu? Sí, es verdad. Nunca te pregunto, pero me interesa saber cómo estás. Bien. Qué bueno. Sí. Porque él te quiere mucho. Sí, quiero mucho. Y me interesa que vos estés bien. ¿Algo más? No, nada más. No, nada más. Ah. Que me importás mucho. Sí, es ahí también. Porque es ahí alumna y Lucas profesor, ¿no? Sí, claro. Ah, Lucas. Perdón. Sí. Hay una señorita que pregunta por vos. Te está esperando en el patio. Gracias, Irma. Bueno. Me voy. Hola. Lucas. Luján. Luján, sí. Lucas, Luján. Pero... Sí, no tiene mucho que ver, pero... Ay, el celular, perdón. Sí, para eso vení. Sí, toma. Nunca me creíste ni una sola palabra. Nunca separaste los celos sin razón. Nunca me miraste cuando al fútbol yo jugaba. Y de mis... ¿Sabés lo que pasa? Que mi vida se convirtió en una condenada ruina desde que ese pibe llegó a este mundo. ¿Quién es el pibe? Yo te voy a decir una sola cosa. O se va él o me voy yo y esta vez para siempre, ¿ok? Ojo, nada espectacular. Un susto, nada más. Conozco a las personas que pueden hacer este trabajo, Benítez. ¿Estás seguro? Sí, sí. Son profesionales. Sí, yo no soy un asesino, ¿no? Pero la verdad es que este enano de jardín merece una lección y está afectando la salud mental de mi chiquita. Lo entiendo, Benítez. Es su función de padre ocuparse. ¡Exacto! ¡No, no! Abrí la boca. Abrí la boca. No te puedo mirar a través de los cachetes. No te rías. Abrí la boca. Dale, muestrame. A ver, ¿de este lado es? Sí. Ay, no te veo bien. Me parece que te rompiste una mueble. ¡Ay, no! Vas a tener que ir al dentista. No, dentista no. Sí, vas a tener que ir. No, 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 no. ¿Por qué no quieres ir al dentista? Porque duele. ¿Qué sabes? Nunca fuiste dentista. No voy a ir al dentista. No quiero que me saquen. Bueno. Tranquilízate. Te entiendo perfectamente. Porque yo a tu edad me pasaba lo mismo. Tenía pesadillas con el dentista, ¿no? Pero ahora es todo diferente. Claro. ¿Sí? Totalmente diferente. Los instrumentos con los que trabajan. No los dentistas hacen cosquillas. Si te llega a molestar, le levantás la mano, te ponen anestesia y ya está. No te doy bien. Benítez, tengo así en mis faldas una cosa medio extraña. Tipo una bomba. Como una bomba. ¿Qué hago? No sé, la tiro por la ventana. Corro. No, no, no se mueva. No se mueva. Puede ser muy peligroso. Por favor, quédese ahí que nosotros vamos para allá. Si ese paquete estaba en casa, la bomba era para nosotros. Eso es un genio. Y sí. ¿Quién puede querer hacernos mal a nosotros? No teníamos enemigos nosotros. No sé, no sé. Realmente no sé. Lo único que agradezco es haberle dedicado tantos horas de entendimiento a Maguire. Porque si no, no estoy acá contándote nada. Hay que averiguar. Hay que averiguar si impuso esa bomba en casa. A mí no me importa ni esta chica, ni su historia, ni nada. Yo lo único que quiero es que esté lejos tuyo. Que no la ven más. Vos no me podés prohibir nada, mi mamá. Nada me podés prohibir. Porque yo ya soy grande. ¿Qué te pensás? ¿Que sigo chupándome el dedo? Por favor. Mirá, Macu, mi amor, hijito. Con tu papá estuvimos pensando en pedir el traslado por el trabajo de tu papá a un país en Europa. A mí me parece que vos, con tu actitud, nos estás obligando a todos a mudarnos al exterior. Yo ya tengo ahí una idea que es drástica, pero que no me obliguen porque Macu la va a hacer y ahí todos van a decir ¡Ah! ¡Míralo al tapadito! Ojo. Relajá, relajá, porque te dije que nada de hombres. Estoy de duelo, así que no pasa nada. Simplemente no estoy ciega y le eché una miradita. Bueno, está bien. Yo relajo, relajo y a mí no me interesa si no estás de duelo, de dolor, de lo que maldita sea quiera. Pero a mí, profesor, nada, ¿ok? Me encantaría que me acompañes a dar una vuelta por la ciudad. ¿Qué decís? ¿Vamos juntos? ¡Ay! ¡Píjara soñadora! ¿Se puede saber con quién va a salir mi primucha?